8.39, bueno, ustedes lo están viendo en pantalla, está con nosotros el ingeniero Barletta, ya en su nueva función a cargo del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Yo le decía antes de comenzar esta nota que, bueno, cuando uno le preguntaba ¿qué iba a hacer Mario Barletta luego de la Intendencia de Santa Fe? él decía que no sabía, que si iba a ir a su casa. Tranquilo, yo creo que donde menos está es en su casa. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Un placer tenerlo aquí con nosotros, bueno, viajando por todo el país, cumpliendo con una importante tarea en un partido tan legendario como la Unión Cívica Radical. Sí, sin lugar a dudas y no es que les macaneaba cuando me preguntaban porque la posibilidad de conducir los destinos de este partido, bueno, fue una cosa que surgió sobre fin de año, con un gran apoyo de distintos ámbitos, no solo de sectores del partido, sino de todo el país. Cosas que nos ponen orgullosos y no es una cuestión personal. Yo creo que ha sido la tarea que la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Fe ha desarrollado, que hemos podido desarrollar en la gestión tanto de la universidad como del municipio y que, bueno, ha generado esta señal del radicalismo, de un proceso de renovación y fortalecimiento, que se comenzó a dar el mismo día 16 con la elección de las autoridades, donde, bueno, por primera vez un consenso absoluto en la elección de las autoridades partidarias, además de la incorporación de la mujer en la vicepresidencia primera, de un joven de la juventud en la vicepresidencia tercera, es decir, esa necesidad de ir generando un partido con mayor cohesión de distintos sectores, de distintos estamentos. Con mucho trabajo por delante, sin lugar a dudas, porque hay algunas cuestiones para pulir, hay mucha gente que debería retornar a la Unión Cívica Radical, esto lo dijo usted, y sobre todo una cuestión que tiene que ver con la unidad del partido, porque a veces uno ve, ¿no?, las declaraciones de los principales referentes y se nota un quiebre en alguno de ellos, así que por allí es una tarea que uno estima va a llevar un tiempo. Sí, sin lugar a dudas. El radicalismo tiene que dejar de amurallarse, es en un espacio amplio, dentro de cualquier espacio amplio, no solamente es lógico, sino saludable que existan diferencias, lo que sí creo es que los radicales tenemos que aprender a convivir y a tratar con las diferencias. Y a entender que las diferencias ayudan a crecer, en tanto y en cuanto no suceda lo que ha sucedido durante tanto tiempo, ¿no?, que cada uno que piensa diferente provoca fracturas, desinciones, rupturas, yo creo que debe ser todo lo contrario. Y pelea por un espacio a nivel personal y no quizás a nivel grupal o a nivel partidario, como debería ser. Totalmente. Lo importante es que tengamos en claro que hay que poner los intereses generales por sobre los intereses sectoriales y los personales, que también es legítimo que existan, tanto los sectoriales como los personales. Lo que no puede ser es que estos generen dificultades en el escenario general. Yo soy optimista, como vos bien decís, me absorbe bastante tiempo estar en Capital Federal, pero bueno, hay una expectativa muy importante y favorable de modernizar, profesionalizar y fortalecer el partido. Hemos estado en Madre Plata, en Corrientes, en Chaco, en Entre Ríos. Esta semana estamos yendo a Tucumán. Y bueno, uno observa que hay nuevamente un deseo de generar ese espacio político que la Argentina necesita. Yo estoy convencido que en cada pueblo, en cada ciudad, en cada rincón del país, no solo hay afiliados radicales y patizantes radicales, sino fundamentalmente hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que están convencidos que podemos estar mucho mejor en este país, ¿no? Y que ese espacio lo representa el radicalismo porque es el espacio de la ética republicana, del respeto a las organizaciones de la democracia, de la transparencia, de la honestidad y fundamentalmente de la recuperación de los valores. Y aprender que hay hechos, como lo señalaron las elecciones pasadas del 23 de octubre, que quizás marcan a un partido y le enseñan que tiene que conducirse más unido y sobre todo con vistas a un futuro como realmente, en este caso, ¿no? La oposición que corresponde por quien está a cargo del Poder Ejecutivo. Y en este sentido, usted ha enviado una nota a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y uno se pregunta, ¿qué tiene ganas de decirle? Bueno, en primer lugar, quiero señalar que apenas asumido, estábamos con la intención de concretar esta reunión, porque me parece que corresponde, ante la situación de nuevas autoridades en el principal partido de la oposición, tener una reunión con la mandataria. Bueno, el problema de salud que la afectó, generó que suspendiésemos esas intenciones y se demoró hasta estos días. ¿Qué queremos decirle a la señora Presidenta? Que estamos convencidos que la Argentina sigue teniendo una gran oportunidad. Vamos a estar cerca de 10 años de crecimiento económico, pero creemos que ese crecimiento económico aún no se traduce en una Argentina con mayor equidad, con mayor oportunidades para todos, en una Argentina que realmente pueda y sepa detener el deterioro educativo, le dé mayores posibilidades a todos para acceso a una educación de calidad, que esta Argentina transforme la matriz productiva, que no podemos seguir dependiendo solamente de la exportación de granos, y que todo esto el país lo tiene que lograr a partir del diálogo. ¿Y ustedes son optimistas porque se ha reclamado diálogo a la Presidenta desde hace muchísimo tiempo? Y no es una cuestión fácil de conseguir, ¿no? ¿Son optimistas en este sentido? Bueno, si lo hemos hecho es porque creemos que se puede lograr. Sabemos, como vos bien decís, los antecedentes no están de nuestro lado. Pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo porque estamos absolutamente convencidos que más allá del fuerte apoyo que sin lugar a dudas este gobierno ha tenido en las últimas elecciones, no tiene que equivocarse en interpretar esos resultados. El 54% de los votos es un apoyo importante, pero no es que la sociedad le haya dicho a la Presidenta, hagan lo que ustedes quieran. Por el contrario, creo que las sociedades en el mundo progresan en la medida en que tantos quienes gobiernan como quienes están en la oposición, producen un importante diálogo para enfrentar los problemas que existen en cualquier sociedad. que los cambios que se producen a partir del diálogo y del consenso son cambios que tienen una legitimidad absoluta dentro de la sociedad argentina y que los argentinos tenemos que aprender que esto es posible. Por supuesto que vamos a tener toda la firmeza y la responsabilidad como partido de la oposición. También vamos a incorporar aquellos temas que entendemos no se incorporan y que son centrales para la vida del país. Siempre se dijo que cuando los de afuera nos atacan, los de adentro siempre estamos unidos. Y esta parece ser la postal del día martes cuando la Presidenta convocó a todos los sectores a casa de gobierno para un anuncio. Primero la Unión Cívica Radical dijo que no iba a asistir, después si lo hizo usted estaba en primera fila. En este sentido la pregunta es, ¿estuvo bien esta convocatoria? Digo, por el tipo de anuncio que luego se concretó y el pedir un apoyo para estas cuestiones que tienen que ver con el ámbito internacional. Por supuesto que en aquellos temas en que son políticas de Estado y en las que ya hemos demostrado estar de acuerdo todos los argentinos, tenemos que estar reunidos. Pero como te decía antes, no solo la convocatoria tiene que estar dada para escuchar, sino para poder dialogar. Y no solo en aquellos temas en los que estamos todos de acuerdo, sino también en algunos temas en los que no estamos tan de acuerdo, quizás es tan importante el diálogo como en el primero. Por supuesto, la ratificación de la vía diplomática para la recuperación de las Malvinas es un hecho en el que vamos a estar siempre apoyando. Creo que dentro de los anuncios de la señora Presidenta, bueno, no hay tantas cuestiones novedosas. El informe Rattenbach, en realidad gran parte, si no casi la totalidad ya se conoce. Han existido proyectos del doctor Terráneo, del doctor Storani en distintas oportunidades pidiendo que se dé a publicidad. Y bueno, precisamente el actual gobierno se opuso en su momento, 2005, 2006, a que se dé publicidad a este documento. Ir a los organismos multinacionales, multilaterales, me parece apropiado lo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero también hubiese correspondido que la Presidenta destaque que el hecho diplomático o el logro diplomático más importante en la historia del país fue cuando gobernaba don Arturo Ilia y se logró esa famosa resolución que establece que el tema de la soberanía de las Islas Malvinas es un tema que debe ser tratado entre los dos países. Así que, bueno, estuvimos presente porque, insisto, creo que las Islas Malvinas es un tema que nos reúne a todos y en el cual no tenemos que dudar. Si bien, como vos señalabas, el radicalismo en un primer instante tuvo algunas dudas, pero que surgieron por el modo de la convocatoria. Porque no nos habían planteado el tema, porque no se ve hecho como corresponde. Pero además uno pregunta si la convocatoria para este anuncio era o no necesaria, porque podría haberse pedido el apoyo de alguna u otra manera. Pero bueno, cada uno interpretará esa cuestión. Claro, después están las interpretaciones de las reales intenciones que el gobierno tenía, pero eso tiene otro tema. Es de destacar que el sector político o incluso algunos lugares tan cuestionados en estos días como el sindicalismo estuvieron presentes dando este apoyo. Otro de los temas en cuestión y que por estos días devela a muchos es el tema de qué va a pasar con la empresa YPF. El año pasado se vieron situaciones dificilísimas en cuanto a conseguir combustible. Esto es algo como irrisorio que suceda en nuestro país con todas las fuentes que tenemos. Ustedes están sentando una posición en torno a esto. Sí. Más allá que por supuesto es trascendente el destino de YPF como empresa, el tema más serio es la crisis energética. La Argentina está en un gravísimo problema. Pasamos de ser un país que nos autoabastecíamos en combustible a ser un país que la misma Presidenta anunció, pasamos del 2010 al 2011, con un 100% de aumento de combustibles que tuvimos que importar. Esto nos costó a los argentinos 9.600 millones de dólares. Y para este 2012 si siguió la tendencia de otro 100%, bueno, empecé a imaginarte la cifra y el impacto en la economía, porque sabemos que los combustibles generan un impacto importante dentro de la economía. Y lo más grave, no existe una política a largo plazo que uno diga, bueno, se está trabajando en una política para tratar de enfrentar esta situación, son más bien cuestiones en lo inmediato como para tratar de resolver los problemas y siempre con un costo para el país. Que ese es el mayor de los problemas que vos estás señalando. Ha existido en los últimos años una política en relación a la exploración, la explotación, en relación a las concesiones que se han otorgado, y en realidad la señora Presidenta culpa a las petroleras, pero el que ha estado ausente de cumplir la tarea que debía cumplir es el Estado, porque el Estado es el que otorga en concesión determinadas áreas para su exploración y explotación, no ha controlado que dichas actividades se hayan realizado, que dichas inversiones se hayan realizado, y lo hemos advertido además, en esto también tenemos la absoluta tranquilidad desde la Unión Cívica Radical que permanentemente se han estado generando advertencias de que la Argentina va a entrar en un proceso de crisis energética profunda, que si comenzásemos hoy a la mañana a trabajar como se debería trabajar, necesitaríamos 7 a 8 años para comenzar. Así que imaginémonos... No, no dejemos dilatar más el... Imaginémonos lo que va a generar en la Argentina este proceso de recuperación. Y eso en tanto y en cuanto se entienda desde el Gobierno Nacional que las medidas que se deben adoptar tienen que ser de carácter urgente. Sin lugar a dudas. Dentro de lo que es el radicalismo hay algunos líderes de otros partidos que manifestaron una posición de acercamiento. Algunos hasta con cierta suspicacia manifestaron la intención de ver una posible alianza rumbo a las próximas elecciones. Y lo vinculo a esto con el macrismo y también con el partido FAP. Pero además de eso hay que decir que desde algunos ámbitos del Gobierno como fue el caso del Vicepresidente Mahogudu, están soslayando allí la intención de presentar una posible reforma constitucional. ¿Cómo marca todo esto el escenario político en los próximos años? Lo que refiere a frentes, alianzas, a encuentros con otras fuerzas políticas no está en la agenda del radicalismo ni en sus prioridades. Esto no quiere decir que no establezcamos diálogo, que no busquemos acuerdos parlamentarios como oposición. El radicalismo tiene que fortalecerse como tal y la alianza o el vínculo que tiene que fortalecer y generar el radicalismo con la sociedad. Esta es la tarea que tenemos y buscar una mayor cohesión interna y vuelvo a insistir en que el partido se tiene que modernizar, se tiene que profesionalizar, cambiar sus estructuras para cumplir con la razón de ser de un partido político, que es representar los intereses y las demandas de la sociedad. En relación a las posibles reformas constitucionales, bueno, creo que la única intención que esconde la misma es la reelección y es algo a lo cual, por supuesto, nos oponemos terminantemente, porque yo creo que la Argentina necesita comenzar a generar hacia el interior del propio país y hacia el mundo entero que es respetuoso de las reglas del juego que se establecen. Tenemos una constitución reformada en el año 94, sería más importante cumplir con la constitución que modificamos. Pero además, ni siquiera los argumentos que algunos, como Zafaroni ha establecido estos días, los he escuchado, de cambiar a un sistema parlamentario, hoy los politicólogos estudiosos en la materia ponen en duda todos los beneficios que se suponía generaba un sistema parlamentario, si no veamos lo que ha pasado en Italia, por poner un solo ejemplo. Pero además, si fuese honesto y si fuese sincero que el motivo de la reforma constitucional estaría sentado en generar un mejor mecanismo en la Argentina, bueno, estaríamos todos dispuestos a llevarlo, pero sabemos que esto no es así, sabemos que la única intención es perpetuarse en el poder y creo que eso daña a las instituciones de la democracia. Y la última pregunta es referida a la posibilidad de la reforma en la constitución de la provincia de Santa Fe, que tiene 50 años, el gobernador Antonio Bonfatti lo manifestó en su discurso de apertura, la voluntad de convocar a las fuerzas políticas para aceitar estos mecanismos en este sentido, desde el radicalismo y como integrantes del Frente Progresista Cívico y Social, me imagino que acompañarán a esta propuesta. Bueno, ahí el caso es diferente a lo que hablábamos con la Nación. En el caso de la provincia de Santa Fe, no es que tenemos que pensar si está dada la oportunidad o no está dada la oportunidad, si es conveniente o no es conveniente. Estamos obligados a reformar nuestra constitución. Y se viene dilatando desde hace tiempo. Claro, porque estamos violando la constitución nacional. Solo con el hecho de que la constitución nacional plantea, no como una opción, sino de manera determinante, por ejemplo, la autonomía municipal. Y nosotros estamos, insisto, violando nuestra constitución provincial por el solo hecho, por este hecho, además de otros tantos. Vos señalabas que es una constitución que atrasa muchísimo y en este caso es importante una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Ingeniero Mario Barleta, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes. Les queda un gran desafío en este 2012. Seguramente nos encontrará abordando otros temas. Pero bueno, en lo inmediato hay cuestiones urgentes que resolver más allá de la cuestión institucional del partido, sino como principal oposición en este marco para marcar algunos caminos y algunos déficits como los que estuvimos hablando. Bueno, te agradezco la oportunidad. Y bueno, decirle a los santafesinos que los extraño. Bueno, bueno, tiene la oportunidad de decirlo ahora entonces. Siempre vamos a estar conversando, así que lo vamos a ver seguido por aquí. Más allá de la función a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias a vos.